Una empleada de 63 años murió en el baño público de una tienda departamental de Carolina del Sur, donde el cadáver permaneció durante cuatro días antes de ser descubierto, dijeron las autoridades, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias de Associated Press. El cuerpo de Bessie Durhan, quien trabajaba para una compañía externa encargada de limpiar la tienda Belk en Columbia Century, fue encontrado la noche del lunes 19 de septiembre. Durhan había sido vista por última vez en la mañana del jueves 15 de septiembre en el trabajo y su cadáver fue hallado poco después que la familia reportó su desaparición, dijo el jefe de policía adjunto de Columbia, Melron Kelly. La oficina del forense del condado de Lexington dijo que no hay indicios de que alguien haya matado a Durhan ni de que la mujer hubiera usado drogas. Se programó una necropsia para el jueves a fin de determinar la causa de la muerte.